Subtitulado por Jnkoil Y apagando, apagando y apagando Profe estaba viendo sus historias de Instagram Y se ve que le está poniendo sabor al entrenamiento Si trabajo así incluso después de la pelea Veremos al smash flaco Profe, primera vez que soy sub ¿Cuáles son mis beneficios? ¿Puedo pedir mis planchas? No Son los fines de semana Usted lo dijo, que asco, que basura, que porqueria, que manco, que un K Usted lo dijo Entonces el fin de semana puedo pedir mis planchas Resolución Toda la plata no más Está debajo, están todos Si van a contestar, contestamos todos Pueden matar abajo, Kyber Solamente van a ser tres ahí. Uhhh, ¿para qué tal contestada? A ver, tres se los han cachado. ¿Qué tal mi prosor, señor Pooch? Sí, ¡bounty! ¿Sabes, Rick? Tengo que decirle, mi torero de abajo está muy bien. 40, torero de abajo. ¡Ven, amigo! Profe le informo que ese Rumpelstinky está hablando grueso en el chat. En ese niele quien manda a esa illama de la cagada. Ese Rumpelstinski está diciendo, Apuren quien para desinflar al gordo en una cuenten conmigo. Pero los que lo bloqueamos al Profe somos inmortal y no podremos jugar. ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¿Qué es el Yadomi? ¿Yadomi está caos? ¿No, no está, no? Que mierda, he olvidado de desactivar la suscripción automática. Gracias, Yadomi. Como que sin honor Si el tío Cabrez ya estaba por perder el juego Es como cuando Vegetta le da su energía a Goku Para que se cache a Gire Por lo menos el Lich se divirtió Pagando y apagando Pagando y apagando Pagando y apagando Ya la pe mierda, activa tu hacks Un cachudo soy tururu billetera soy tururu Un cachudo soy tururu billetera soy tururu Obvio que iba a ganar en monopolio Si jugo con puro guano El cabrejito del poncho El pasivo del rumpelstinky Y el viejo dinosaurio de la pluma pluma gay Del tío cabrejito del tío cabrejo ¡Chuta! Vamos a pelear Quédense conectar Estás jugando contra una medusa Tu héroe es para pelear Si no conectas y peleas bien ¿Para qué chucha piqueas Jagger? Piqueo un héroe que pegue Chris Nomás te armen No le vas a ganar a la medusa en late No, tu subcower está bajo ataque Ven, no le vas a ganar a la medusa Estás avisado A pelear bien No, si no eres participativo Vamos a perder este juego Hemos perdido 4-4 Y el Viper ni siquiera ha venido Profe, ¿qué tal mi Juge? ¿Está fino? O sea encima de cagón, cagón Pero ni prendiendo micro Evitarás mi final feliz Final feliz Pagando y A-pa-gan-do Son Sonazo Otro Ge क Ni 시작 No Ni 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 No Ni Sie Are Ni ensen ¿ Please Ni 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 Ju No tengo al lado te crees hábil te crees mosca te crees el real pendejo tú si te crees que tomas la plata no más y te vas caminando donde está mi cosplay para que veas cómo eres la tragedia del rubik medio por favor no 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 me no no me no 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 Profe debería hacer una lista de prioridad Primero los que donaron subs Luego los que compraron subs Y por último los pobres que le regalaron En Discord puedes verificar Cuidado mi gordito no te creas a Bill que ya perdiste Smash dice A ver, habilítame Vamos, habilítame El guano procede a deshabilitar la jugada XD A mierda como vas a fallar así No puedes ni farmear con tu Rook Chetumare Das asco mierda Mejor ve pagando y apagando Putasumare Eres Kakae y tu team también Así le dijeron a Iwo Putasumae No puedes ver si pero si no es tan limpia Y si no te creas ¿Los sospechalotas? ¿No es así? No puedes ver si no te creas He visto que no te creas ¿No te he visto? No. Mira, el Lion va a venir. Mira, qué cucho, qué cucho. Salió bien, salió bien. ¿Tan gordo? Hay pipa, ¿no? Ya hay pipa. A la barda es buenísimo acá. A la barda es buenísimo. Profe, mi Jugger está perfecto, ¿no? Qué asco mierda. Mi support 4 no me ayuda ni pinga. No me stackea. Y encima roba mis creeps y los pocos kills que obtengo. Puta Sumae, Joel Jugger. Por su culpa siempre muero en teamfights. ¡Calla basura! Uno top, puedo palar a este. Necesito al Jueger. El Jueger loco. El Jueger loco. El Jueger loco. Pueden profinar un poco medio. Les falta uno a ellos. No, he ya. No, no, no. Profe, le habilito a Kill, solo habilito. Profe, no es cetro al Pugge para más dano? No tengo plata. Podemos seguir para cortar o algo si vuelve Lugo a salir Seguen tranquilos hermanos, seguen tranquilos, bien parados Se pueden ir aquí te aviso A ver culpa a tu equipo ser bajos, cuando tu eres el 11k y no puedes hacer ni un hook recto en un camino obvio Ese es el que vale, ese es el que gane Acá tenemos la barra, yo primero, yo primero Huger esto no es lo que acordamos, PDA mas fuerte mierda, mi final feliz, pagando y apagando, pagando y apagando Los sabores que hicieron el DOTA SOCIATISAM, okey López Te lo hardship a eliminar Profe, esto no es justo ¿Dónde está mi beneficio De los finales felices? ¿Cuál final feliz? Mierda, oye, casi me cae ese yurnero